Hola que tal amigos, Ana y Noa con el avance de noticias de esta hora de Conectado News y familia el fenómeno del momento que ha desatado Benny Flair, es decir Jennifer López y Ben Affleck tras volver a darse una segunda oportunidad años después de su ruptura el actor y la cantante comenzaron una relación en el 2002 cuando se comprometieron por primera vez, sin embargo pusieron fin a su noviazgo en el año 2004 debido a la presión mediática casi 20 años después han comenzado una nueva relación a la velocidad de la luz y nos han sorprendido con una inesperada segunda boda se casaron por primera vez el 16 de julio de este año Jennifer López y Ben Affleck decidieron darse el sí quiero por segunda vez en La Vega fue una ceremonia sencilla, fugaz y poco planeada y en el día de ayer nuevamente dijeron el sí por segunda ocasión en su mansión así es que mucho de qué hablar esta parejita de Benny Flair siga atento a los informes de Conectado News y les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y a